Canto en esta noche Cuando yo comprendo este gran dolor Pasas por mi lado, en brazos de otro Y miro tu sonreír, porque fui tu amante No me acostumbro a sentirte lejos, lejos de mi ser Pa, pa, para va, lejos, lejos de nosotros Pa, pa, para va, lejos, lejos tú y yo Canto en esta noche Mi cumbia bohemia Se empaña mi corazón Hay un llanto triste Muy dentro de mí Cuando yo comprendo Este gran dolor Pasas por mi lado En brazos de otro Y miro tu sonreír, porque fui tu amante No me acostumbro a sentirte lejos, lejos de mi ser Pa, pa, para va, lejos, lejos de tus ojos Pa, pa, para va, lejos, lejos tú y yo Pa, pa, para va, lejos, lejos, lejos de tus ojos Pa, pa, para va, lejos, lejos tú y yo Lejos tú y yo Mejos tú y yo Mejos tú y yo Mejos tú y yo Gracias.